Hola a todos, bienvenidos a TechCube en Español En este video podrás ver cuáles son las mejores billeteras tecnológicas e inteligentes Verás desde billeteras que protegen tus datos, hasta billeteras con un estilo bastante nuevo Así que quédate hasta el final Comencemos Cashew Smart Wallet Esta billetera es una cartera inteligente bastante innovadora y con un estilo elegante Esta billetera es bastante segura ya que hasta cuenta con autenticación de huellas dactilares Podiendo almacenar hasta 20 huellas diferentes La billetera cuenta con bluetooth integrado donde podrás conectar tu billetera a tu teléfono Y de esta manera tu teléfono te avisará cuando hayas perdido tu billetera Además la billetera cuenta con su propia aplicación donde podrás ver la última ubicación de tu cartera Una billetera genial e inteligente True Virtu Esta cartera cuenta con un diseño bastante innovador y que protegerá tu dinero, tarjetas de daños, del agua o de caídas Con esta cartera no tendrás que preocuparte por la seguridad de tus tarjetas y dinero Ya que la cartera es resistente Y cuenta con protección RFID para mantener tus datos seguros En la cartera puedes almacenar hasta 12 tarjetas Además la billetera es lo suficientemente delgada para adaptarse a tu bolsillo Es una cartera bastante fuerte, dudadera y recomendada Trabando Esta genial cartera ofrece 8 ranudas para que puedas almacenar tus tarjetas Cuenta con un clip sin óxido que sostendrá los billetes seguramente en tu cartera Esta billetera también cuenta con protección RFID para proteger tu información La billetera es delgada así que se ajustará tu bolsillo Una cartera con un estilo increíble y elegante ACM Wallet Este es un portatarjetas mecánico y que sorprenderá a todos Puedes personalizarlo con la figura que quieras En cuanto a funcionalidad es muy segura, bastante organizada y efectiva Esta increíble cartera cuenta con pequeños botones que al deslizarlos permitirán acceder a tus tarjetas Fácil y rápidamente Puedes personalizar tu billetera con tu nombre o con una fotografía en la parte superior de tu billetera Esta billetera también cuenta con protección RFID Una billetera que sorprenderá a tu familia, a tus amigos y a ti Suscríbete, vamos Es completamente gratis Suscríbete y activa la campanita ¡Suscríbete y activa la campanita! Con SEAL PLUS Esta elegante billetera de cuero es una gran opción si deseas comprar una billetera Cuenta con una funda de metal que bloquea los escáneres RFID y mantendrá tus datos seguros La cartera cuenta con una pequeña palanca que al presionarla todas sus tarjetas saldrán encascada De esa manera puedes acceder a tus tarjetas con un solo clic Su estilo es elegante y genial Una cartera de gran calidad para todos Dango T-01 Si eres una persona que suele viajar, esta billetera es para ti La billetera puede contener tarjetas de crédito y dinero en efectivo Y también cuenta con bloqueo RFID Y la característica probablemente más sorprendente de la billetera es que cuenta con multiherramientas Tales como una sierra, una regla e incluso un soporte para celular La cartera está fabricada con materiales de calidad y además la billetera no pesa mucho Una cartera bastante innovadora sobre todo para personas que viajan La cartera está fabricada con materiales de calidad y además la billetera no pesa mucho La cartera está fabricada con materiales de calidad y además la billetera no pesa mucho ZENLET En esta lista definitivamente tenía que estar esta billetera Esta cartera cuenta con un estilo bastante innovador y fuera de lo común La billetera es innovadora y bastante cómoda de utilizar La billetera protege muy bien tus tarjetas ya que es impermeable y protege a tus tarjetas de golpes y rayones Además la cartera protege tus datos de RFID Gracias a esta billetera podrás mantener tus tarjetas organizadamente y encontrar lo que buscas fácilmente ¡Suscríbete! 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 Wally Befort Esta es una cartera elegante y cuenta con dos ranudas en su interior para que puedas acceder rápidamente a tu dinero o tarjetas Los bordes de la billetera están enrollados a mano haciendo los bordes resistentes La billetera puede contener hasta 14 tarjetas más dinero en efectivo ¡Una buena inversión! PITACA Esta cartera revolucionaria de fibra de carbono está construida por medio de capas La billetera puede abrirse deslizándose con solo una mano Que podrás mantener tu dinero y tarjetas organizadas Los imanes que contienen la billetera son multifuncionales Primeramente sujetan las tarjetas que tienes almacenadas para evitar que tus tarjetas se caigan Pero los imanes también protegen tu información de RFID Una cartera bastante revolucionaria ¡Gracias! 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 RUNBOX La billetera RUNBOX es actualmente una de las billeteras más vendidas en Amazon Y cuenta con una puntuación muy buena en esta plataforma Esta billetera es delgada y liviana por lo que puedes llevarla fácilmente contigo Los bordes de esta cartera están reforzados para que sean más fuertes Además, la billetera cuenta con cartón refinado japonés Otra característica de esta genial billetera es que también protege tus datos manteniéndolos seguros Y tiene muchas otras características Una cartera de gran calidad Una cartera de gran calidad Olha esta cartera de gran calidad Gracias por ver este video Recuerda que si te ha gustado deja tu like Y suscríbete a este canal para más videos tecnológicos Gracias y adiós Gracias por ver el video